Música Queridos compatriotas Me dirijo a ustedes como comandante general del ejército para saludarlos fraternalmente en representación de los hombres y mujeres de nuestra gloriosa institución quienes en este momento se encuentran desplegados en todo el territorio nacional apoyando en el orden interno para cumplir estrictamente el establecimiento del estado de emergencia y aislamiento social obligatorio decretado por el Supremo Gobierno En estas circunstancias especiales me dirijo a nuestros valerosos licenciados de los contingentes 2018, 2019 y febrero 2020 para convocarlos y cumplir con su juramento que hicieran el día que se despidieron del servicio acuartelado al entregar su arma que la patria les confió para su defensa y juraron volverla a tomar cuando sean llamados para reincorporarse a sus filas y así vestir nuevamente el uniforme de la patria pues ese día llegó el Perú se encuentra en un combate frontal contra ese enemigo invisible que amenaza la salud y la vida por ello necesitamos la unión y el compromiso de todos en especial de ustedes que representan la fuerza inmediata para apoyar la seguridad y tranquilidad de todos nuestros compatriotas El Decreto Supremo 004-2020-DE ha establecido realizar el llamamiento de reservas para el completamiento de nuestros efectivos y de esta manera contribuir con la protección de nuestra población evitando que el coronavirus se propague y afecte a los más vulnerables el miércoles primero de abril es la fecha que marcará un hito en la historia de casi 200 años de nuestro glorioso ejército ya que por primera vez se está convocando a nuestra reserva del país a nuestros jóvenes peruanos saludables, instruidos y capaces para que rápidamente después de un reentrenamiento sean asignados a las unidades que los esperan con los brazos abiertos para prioritariamente fortalecer las operaciones y acciones militares con el cierre de fronteras control de aeropuertos y restricción del tránsito de las personas jóvenes licenciados los animo a cumplir con este llamado de la patria y de su ejército para proteger a nuestros seres más queridos y a nuestra población más vulnerable tal cual lo venimos realizando junto a diversos profesionales e instituciones para lograr el éxito deseado frente a esta guerra que está demostrando la solidaridad el compromiso el coraje y la humanidad que es parte del ADN de todos los peruanos juntos hacia la misma meta sigamos avanzando yo me quedo en casa